Hello, hello my friend. Si quieres saber cómo funcionan los Visual Effects Transform de Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, Youtubers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3, versión 2018, versión 64-bit. Como lo comenté en algunos videos pasados, ya la descargué, la estoy probando. He notado una buena estabilidad, un consumo mínimo de los recursos del sistema y pues hasta el momento vamos muy bien con esta versión. Por eso quise hoy hacer precisamente este video tutorial con esta versión. Vamos a hablar de los Visual Effects Transform de Virtual DJ. Estos son los que vienen nativos, pero sin embargo existen más que los pueden descargar desde la página de Virtual DJ. Ya en videos anteriores he mostrado cómo se descargan los diferentes plugins y skins para Virtual DJ 8. Bueno, entonces vamos a arrancar. Ya tenemos precargado una canción acá y el primero es el boom. El efecto boom lo que me hace es que cuando doy clic, él hace un zoom, como si aumentara la pantalla, aumentara la imagen, se acercara la imagen a nuestra cara y lo devuelve automáticamente. Pero para ejecutar este efecto se necesita cada vez oprimir y oprimir el botón. Vamos a ver qué es lo que hace para que ustedes lo tengan muy presente. Vamos a colocar un loopcito, ya saben, por cuestiones de copyright para que no nos tumbe este video. Vamos a colocar un loopcito, ya saben, por cuestiones de copyright para que no nos tumbe este video. Ok, eso es lo que hace el boom. Entonces, tenemos que estar constantemente piqueando, piqueando. Esto de pronto es para utilizarlo de pronto en momentos que nosotros deseemos hacerlo de forma manual. Pero Virtual DJ también tiene un efecto para hacerlo de forma automática, que es el que vamos a ver a continuación. Y es el boom auto. Vamos a ver qué configuraciones trae y miremos cuál es la diferencia. El speed. El speed hace referencia a la velocidad. Entonces, ¿con qué velocidad va a ser el boom de la música? Lo va a contar por tiempos. Aquí va a decir que cada medio tiempo, que cada tiempo, que cada dos tiempos, que hasta un cuarto de tiempo. Entre más pequeñito sea acá, quiere decir que va a haber más boom por cada compás. Y si lo tenemos en dos, entonces cada dos golpes es que hace un aumento, hace un boom. Vamos a probar para que ustedes vean cuál es la diferencia. ¿Listo? Entonces, arrancamos. ¡Gracias! 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 Por lo menos, esta velocidad sería muy buena cuando hay redobles. Por ejemplo, vamos a hacer acá. La marchita nos queda algo así como improvisado. Vamos a ver. Entonces, arrancamos. Ok. Creo que se desacopasó un poquito. Vamos a ver otra vez. Entonces, cuando hay este tipo de redobles, se coloca el boom auto a 1.4 o a 1.4 y va a quedar muy bien. Va a inspirar como que, igual que hay el cambio en la música, hay el cambio en el video. Es una idea, ¿no? No es una atadura. Lo pueden usar cuando ustedes quieran y en el momento que ustedes deseen. Ahora vamos a ver el Depth. Y esto nos habla, es de el tamaño del zoom. Aquí tenemos desde el 0% hasta el 100%. Quiere decir que si disminuimos, no vamos a notar ningún aumento. Vamos a hacer la prueba. Pero, si lo colocamos al máximo, si ustedes se fijan solamente con la imagen estática, todo lo que ya está aumentando. Vamos a ver qué tal queda. Entonces, si queremos de pronto hipnotizar un poquito más a las personas, podemos darle este tipo de zoom, pero también de pronto se van a sentir mareadas en el momento. Entonces, no sé, ya es cuestión de gustos. Si lo quieren dejar en la mitad, a mí me gusta más o menos un 20 o un 30%. Pero ya depende de cada quien. Podemos también ejecutarlo y aumentarlo o disminuirlo. Eso también queda muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que este momento hayan entendido. Entonces, el primero es para la cantidad de booms o de aumentos que hay por tiempos. ¿Listo? Y el segundo es el tamaño del boom, o sea, el tamaño del aumento. Espero que les haya quedado muy claro. Vamos a ver el siguiente que tenemos es el colorize. Entonces, ¿listo? En el colorize hay varios factores o varios elementos. Vamos a empezar con el brillo. Si lo modificamos hacia abajo, se nos va a oscurecer, se va a eliminar el brillo. Y si lo modificamos hacia arriba, va a aumentar el brillo. Vamos a hacerlo acá. Ya no está activado. Lo activamos. ¿Listo? Queda totalmente en blanco la pantalla. Queda totalmente en negro. Este factor, pues, que ahí siempre yo lo dejo en default. Pero, muchas veces cuando de pronto utilizamos videobin, no pasa mucho con las pantallas. Pero con los videobin, dependiendo de la calidad, dependiendo de los lúmenes que traiga cada videobin, a veces nos hacen ver los videos un poco opacos. Entonces, con este brillo le podemos dar un poquito más de... ¿De qué? De aumento al brillo de la imagen, al brillo del video. ¿Ok? Como para compensar un poco. Después tenemos aquí el speed, que es la velocidad. Entonces, la velocidad de la velocidad del factor cuando cambian los colores. Entonces, este efecto, en sí lo que hace es cambiar o colocar como una piel de color encima del video. Puede ser una piel de color roja, una piel de color verde, una piel de color amarillo. Y va rotando constantemente. Entonces, si la dejamos aquí, ¿qué nos va a aparecer? La verde. Y no se nos va a mover. Pero, si arrancamos, él empieza a cambiar de colores. Piense muy bien. Va pasando por el azul, azul más oscuro. Ahora vendrá como un lila, un morado. Después un fucsia. Después pasa a rojo. Después de rojo sigue naranja, amarillo. Ok, después verde. Después del verde, el azul nuevamente. Un azul como agua marina. Y va oscureciéndose el azul. ¿Listo? Si ven, se demoró aproximadamente 16 tiempos. ¿Sí? Se activó el efecto y él lo fue haciendo. Ya sabe, el virtual billet ya sabe que estamos con una canción de tantos BPMs. Entonces, él va asimilando eso. Este efecto lo que hace nuevamente es como cuando colocamos un acetato encima de otro acetato. Y ese acetato lo pintamos de X o Y color. Es algo que está montado sobre el video. El video nunca va a perder sus propiedades. Si lo colocamos de pronto a menos tiempo. Vamos a ver a cuatro tiempos. Fíjense ustedes. Y si lo disminuimos todavía es más rápido. ¿Listo? Entonces, esta velocidad depende de qué? Del ritmo o del tipo de música que estemos mezclando. Si estamos mezclando una música muy lenta. De ejemplo, el reggae, el reggaetón, el dembow que es a 80, 70 golpes por minuto. Pues vamos a hacer unas transiciones de colores un poco más suaves. Pero si estamos de pronto con música electrónica, con rockcito. Cuando con música de BPMs altos, pues tendremos que imprimirle un poquito más de velocidad. Para que también el cambio de colores se gestione al ritmo de la música. ¿Listo? ¿Listo? Pues hay que mirar y hay que decir, le colocamos un poquito más, le quitamos un poquito de velocidad. Ok. Ahora vamos a explicar el string. El string, como les dije anteriormente, es una capa que se pone encima y va cambiando el color. ¿Listo? Esto digamos que es la cantidad de esa capa, la presencia de esa capa, medido en porcentajes. Cuando estamos hablando de pronto de imágenes, no sé si han trabajado algunos de ustedes con transparencias. ¿Sí? Y por lo menos en Photoshop a las imágenes puede dar un grado de transparencia, un grado de contaminación, un grado de fuerza, llámenlo usted así. Y lo que hace es dar en porcentaje 100% de que se vea bien la capa. Si le quitamos porcentaje, pues ya se va a ver un poco más transparente, se va a ver un poco más fuerza el video. Y si le quitamos totalmente, pues no se va a ver la capa. Vamos a hacer la prueba. Si se fijan, está en 0%. Activamos el efecto. Y no cambia de color. Pero él ya lo está haciendo, simplemente que la capa está 100% transparente. Ahora vamos a colocarle un poquito de color. Ya están empezando a notar los cambios. Más color. Más color. Más color. Y todo el color. ¿Listo? ¿Cuál sería el porcentaje para esto? Esto es a gusto de cada quien. A gusto de cómo ustedes sientan la pista, de cómo sientan el ambiente, de cómo sientan las luces. Entonces, para acompañar ese video con el ambiente de la discoteca, de la fiesta, o de donde estén colocando música. ¿Ok? Entonces, esto no hay, digamos que, ¿cuál sería la configuración más óptima, no? Depende de cada sitio y cada momento. Tienen que aprender eso. Y por último, la saturación. Que esta ya viene en cuestión del video. Cuando hablamos de saturación es la combinación de colores, la cantidad de color o la falta de color. Cuando tenemos la saturación completa, quiere decir color full. Y cuando dejamos la saturación en cero, quiere decir que esto se va a ver en blanco y negro. Vamos a hacer una prueba. Si ustedes se fijan, ya no hay colores, hay ausencia de colores. ¿Por qué? Porque la saturación está al mínimo. Vamos a aumentarlo un poquito. Y fíjense que el video ya está agarrando color. Vamos a dejar acá este en cero. Y acá este en cero. Vamos a aumentar el color. Y ahí ya tiene todo el color del video. Entonces, igual que en los programas de imágenes, lo mismo que hace la saturación. Quitar y poner color. ¿Listo? Y aquí este, pues, lo que nos permite es que queremos ubicar un color. Cuando este lo tenemos apagado, entonces aquí lo podemos hacer de forma manual. Aquí supuestamente está el verde. Si queremos un azul, si queremos un lila. Si queremos un amarillo. Un rojo. Eso por si deseamos dejarlo solamente en un solo color. A veces de pronto cuando tenemos nuestro juego de luces, estamos jugando con tonalidades violetas, o tonalidades blancas, o tonalidades amarillas. Pues, podemos colocar esta máscara para que se queden todos los dedos en ese tono. ¿Listo? Y aquí podemos ir jugando tan bien como lo deseemos. Creo que vamos a dejar estos tres por el momento, para no hacer tan largo el video. Sin embargo, el próximo video vamos a seguir mirando los demás videos. Espero que les haya sido de utilidad, de que aprendan a usarlos muy bien. Ya saben para qué sirve cada botoncito. Ahora en su virtual DJ, practiquen, ensayen, para que se les quede muy bien grabada esta información. No olvides, si llegó hasta este momento, por favor, regálame un like. Si es la primera vez que ves estos videos, te invito a que visites mi canal. Tenemos una cantidad de videos sobre el mundo del DJ. Como mezclar, sobre Serato, sobre Virtual DJ, sobre equipos de DJ. Entonces, pásate por ahí. Allá te espero. Y recuerda, suscribirse. Activar la campanita de las notificaciones. Para que de esta forma, te llegue cada vez una notificación cuando saque nuevo material. No olvides, esto es un conocimiento acumulativo. Muchas veces vas a necesitar conocimiento que ya se ha dado en los demás videos. O en videos anteriores. Para poder entender estos videos muy bien. No se olviden, escuchen mucha música, practiquen y sobre todo, pásenla muy bien. Bye, bye.